El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasarán, lo que ahora hay es nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Hermanos, este fin de semana el Señor no nos ha llamado aquí, como nos decía la hermana de él ayer, que hay para decir después que qué bonito habló la hermana, pues qué dijo, pues no sé, pero me tentó tanto el alma, pero pues qué, cómo te tentó, pues no sé, pero me tentó el alma. Hermanos, el Señor nos ha traído este fin de semana aquí para conocerle mejor, para darnos esa paz, para que nosotros vayamos a hacer la obra cual nos ha llamado a salir a un mundo oscuro, a donde se encuentran nuestros hermanos en la oscuridad, a compartir con ellos un poquito de la luz que el Señor nos ha dado a nosotros. Hermanos, no venimos aquí a pasar buen tiempo, hermanos. Venimos aquí a prepararnos para ir a hacer su trabajo. Y yo le doy gracias al Señor porque el año pasado nos consiguió de estar en una conferencia en Indianapolis, donde se encontraba el padrecito John Malagreca. Y como nos decía la hermanita que nos hablaba esta mañana, cuando ella fue a la conferencia en el paso y que ella oyó a la hermana Adela hablar y ella deseaba que estuviera aquí y el siguiente año aquí estuvo. Hermanos, era lo que yo deseaba cuando yo escuché al Padre Malagreca en Indianapolis. Y saben qué, hermanos, el Señor nos da los deseos de nuestro corazón. Anoche, cuando yo salía de aquí, iba cante y cante, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios y desperté esta mañana con ese canto en mis labios, hermanos, y esta mañana el primer canto fue, aquí se siente la presencia de Dios. Qué grande es el Señor que nos da todo. Yo quiero que sepan que ese canto lo cantó el Señor para mí. Gloria a Dios, que somos tan especiales que el Señor nos vea cada uno individualmente y nos da los deseos de nuestros corazones. Y esta tarde yo pido que su deseo sea de conocer más a Cristo y de seguir sirviéndolo. Hermano, nuestro, nuestro hermano, el Padre John Malagreca, no les voy a decir mucho de él, tiene veinte años sirviendo al Señor, habla cinco idiomas, ya se nos ha dicho muchas cosas de él, pero, y todas son bendiciones de Dios, hermanos, pero yo le ruego al Señor que ustedes no hayan venido esta tarde o a esta charla a ver qué títulos tiene el Padre Malagreca, sino que hayan venido a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y con esto les presento al Padre John Malagreca. Gloria al Señor. Señor, te pedimos que en esta charla extienda tu mano sobre mí, sobre este pueblo, para que podamos alabar tu nombre por la presencia tuya aquí. Gloria a tu nombre. Amén. Vamos a cantarle al Señor, no canto más. Pueden sentarse. Saquen las Biblias. El título de esta charla es Pedro, junto, presentándose con los once, levantó su voz. Pedro, presentándose con los once, levantó la voz. Viene del capítulo dos, de los Hechos de los Apóstoles, versículo catorce. Entonces, Pedro, presentándose con los once, levantó su voz. Vamos a ponerlo en su contexto. Es siempre el día de Pentecostés. Y hay, en el aposento alto, vamos a imaginarnos que este es el aposento alto aquí. Hay unos ciento veinte hermanos, que habían estado en ese cuarto, por nueve días, orándole al Señor. Pedro estuvo, los otros once estuvieron, las mujeres estuvieron, la Virgen María estaba allí. Estaban orando todos. Si abre el capítulo dos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos. Y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedió expresarse. Ustedes saben exactamente qué quiere decir eso, porque aquí en la renovación carismática, podemos hacer la misma cosa, ¿no? Vamos a alabarle al Señor un poco. Hacemos un ruido de lenguas y todas esas cosas. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Alabado sea, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Qué grande y poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó ese día de Pentecostés? Había en Jerusalén judíos y hombres temorosos de Dios, venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se reunió. Puedes imaginarte, ¿no? Ahí están la pasión de alto. Allá abajo, en la calle, la gente empieza a venir, porque no se acostumbraba a oír tanto ruido allá en Jerusalén. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Y quedó muy asombrada al oír a los apóstoles hablar cada uno en su lengua propia. Asombrados y admirados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestro propio idioma? Ahora, parece que los galileos eran judíos de la parte norte de Israel y tenían un acento. Había algunas hermanas esta mañana que me dijeron, ¡Ay, Padre, nos gusta su acento! Yo creía que hablaba de mi inglés, porque cuando hablo inglés hablo como uno de Nueva York, ¿no? Yo hablo muy en Nueva York en inglés, pero yo no sabía que tenía acento tampoco también en español. No, no, es el español que es tan distinto que el nuestro. Yo tengo un acento del norte. Parece que Jesús y Pedro y Juan y Santiago y María hablamos de una manera un poco diferente. Se entendía, pero eran galileos. ¿Cómo es esto que todos esos galileos que están en esa posición de tanto los entendemos en nuestros idiomas? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capodosia y del Ponto, hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia, y Egipto, y de la plata de Libia que limita con sirene, hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y sin embargo, todos los oímos hablar en nuestros idiomas, en estos idiomas, las maravillas de Dios. ¿Sabes por qué yo leí todos esos nombrecitos? para que tengan una impresión de que está presentando el autor de hechos, Lucas. Que está presentando que el pie del aposento alto está en el mundo entero. El mundo entero está allí, atraído por las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que pasó en Pentecostés? No podía quedarse en ese aposento alto. Tenía que salir al mundo entero. Si yo estoy dando una enseñanza sobre el aposento alto, una de las enseñanzas del aposento alto es que no se pueden quedar en el aposento alto. Tiene que irse. Tiene que ir afuera. Como en la misa. ¿Sabes qué? A una palabra misa es eso. Si yo dije ayer en el taller que cada vez que uno entra en su parroquia, uno ve el altar allí. Uno se dice, ah, aquí está en el aposento alto porque aquí va a haber la escena del Señor. Aquí estamos en el aposento alto. Pero al terminar la misa, el Padre dice, y te misa es, que quiere decir, ¡Vayan! Están enviados afuera. Cada vez que uno viene al aposento alto, uno recibe el Espíritu Santo. Uno recibe el regalo de la paz del Señor. Pero uno no puede quedarse allí con esa paz. En ese espíritu, uno tiene que irse al mundo entero. El Evangelio de Jesús no es para nosotros que estamos aquí, es para todos. El aposento alto es el sitio de envío, de envío. Muchas personas dicen, ¡Ay, cuando yo voy a la conferencia, yo me siento como si estuviera en el cielo! ¡Ay, ahí hay tanta gente que no! ¡En mi parroquia no les gusta! ¡Hasta las manos aquí todo el mundo está cantando y alabando al Señor! ¡Es como si estuviera en el cielo! Y a muchos no les gusta que se acabe mañana la conferencia. Quieren quedarse. Bueno, pero este es el último evento que nosotros vemos en el aposento alto. Después del Llevo Pentecostés, no regresaron allí, se fueron allí. Continúa la lectura. Todos estaban llenos de admiración y se decían unos a otros, ¿Qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están borrachos. Y es cierto, cuando pasan las maravillas de Dios, algunos se interesa y otros se burlan. Yo me acuerdo, yo tenía dicha de recibir el Llevo de Llevas mientras yo estaba en el seminario. Y yo creo que ustedes saben que no hay muchos sacerdotes que les gusta la remuneración carismática. Imagínate si un joven seminarista estaba en el seminario el cuarto año de la universidad con una clase de compañeros y que yo les digo a mis amigos en el seminario que ahora estoy hablando en lenguas. Algunos decían, ¡Qué interesante! ¿Qué es esto? Pero la mayoría decían, ¡Este es loco! Este padre, este José Malagre, que nosotros conocemos de su niñez, está en clase con nosotros, ¡Ahora está loco! Y se burlaban de mí. Hay muchos que se burlaban de mí en el seminario. Era difícil ser carismático. Unos se burlan y otros se interesan. Como el día de Pentecostés, como con Jesús también, tú sabes, que Jesús hacía maravillas en su vida y eso atraía a muchos y otros se quedaban afuera burlándose de él. Primeramente, no tengas miedo de las burlas de nadie. ¿Qué es la diferencia que se burla de ti? Eso es parte de la humedad de un cristiano, ¿no? No temer las burlas de los demás. ¡Que se rían! Yo me río con ellos, no me importa, porque yo sé que he encontrado la perla que no tiene precio y que se burlen de mí, no me importa, porque yo conozco a mi Señor. Pero, Jesús utiliza las maravillas para atraer. Entonces, viene la charla. Entonces, Pedro, presentándose con los once, levantó su voz. Ahora, tiene que entender, este es un momento clave de la iglesia. Desde aquel momento, no había ningún cristiano que había dado una charla. Desde aquel momento, el único que había dado una charla fue Jesús solo, ¿no? Jesús enseñaba, pero los apóstoles le escuchaban, pero no eran predicadores y no predicaban que la gente vinieran. Solamente los ciento veinte que estuvieron allí en Aposento Harto eran los viejos discípulos de Jesús que le habían seguido por tres años, pero no habían predicado nada a nadie en todo ese tiempo. Y Jesús ya había cincuenta días que se resucitó de los muertos y todavía esos apóstoles quedaron con la boca cerrada. No decía nada a nadie solamente entre ellos. Pero llegara el Espíritu Santo y el don de lenguas y el don de profecía y todo ese alboroto y alabanza y viendo esa gente Pedro con los once, no solito, con los once, no solito, pero apoyados por sus hermanos apóstoles. Pedro predica la primera predica invitando a la gente que pongan su fe en Cristo Jesús. Y aleluya, tú y yo estamos aquí hoy porque hace mil novecientos y cinco años Pedro empezó lo que nosotros continuamos todavía la invitación la prédica a venir a oír la buena nueva que tú también puedes salvarte y solamente nosotros sabemos quién es el salvador y conocemos a Jesús a través de la invitación de los demás. Por un momentico te quiero preguntar que hagas una reflexión. a través de quién a través de quién eres tu creyente. Cierra los ojos ¿Quién es que te presentó la fe con Jesús? algunos dirán su mujer otros un vecino su suegra su cuñada muy pocos dirán el sacerdote de la iglesia les voy a decir muy pocos dirán el sacerdote hay pocos que vienen a la fe de Jesús por ahí haber ido a una misa a oír una charla la mayoría me imagino la mayoría de ustedes son creyentes hoy porque alguien en alguna manera personal fue donde ti en tu problema en tu tristeza en tu angustia y te invitó a creer en Jesús ¿no es cierto? tan importante es el atrevimiento el atrevimiento personal de uno de ir a un hermano a decirle no has oído que Jesús es vivo en esta charla te estoy invitando que tú hagas el mismo que este pescador ahora es muy interesante ¿quién es Pedro? Pedro es el es el Papa el primer Papa sin duda es el primero de los apóstoles pero Pedro tenía menos educación de todos ustedes Pedro tenía menos educación que todos ustedes ¿sabes eso? que él era un pescador sencillo él no era uno que había ido a la universidad y aprendido muchas cosas era un hombre pescador que trabajaba con sus manos que no sabía nada más que día y noche ir al mar echar las redes él no era muy capaz la única capacidad que tenía es que había conocido un carpintero que pasó por allí que le llamó y se quedó con él tres años si Pedro pudo haber levantado la voz a predicar tú puedes también tú lo puedes también tú tienes la misma cosa que tuvo ese pescador que un día pasó por allí al lado un carpintero que se llamaba Jesús de Nazaret te dijo sígueme lo seguiste lo acompañaste ahora lo conoces y solamente puedes compartir lo que tienes y tú y yo no tenemos nada más que a Jesús amén entonces Pedro presentándose con los once ahora es importante esto presentándose con los once yo me doy cuenta que en todo Nuevo Testamento no hay cristianos solos a un Pablo predicador que era nunca andaba solo tenía Timoteo y Silvano o Bernalé junto con él cuando Jesús enviaba a sus discípulos no los enviaba uno por uno por uno los enviaba dos por dos por dos era siempre una comunidad es una cosa que me gusta tanto de la renovación carismática que el Señor nos forma en comunidades cada persona aquí que pertenece a la renovación pertenece también a un grupo yo no creo en carismáticos mariposas ¿sabe qué es un carismático de mariposa? uno le pregunta ¿a cuál grupo de oración tú perteneces? yo pertenezco a todos padre el lunes yo voy a Santa Bernadette y el martes yo voy a Holy Family y el miércoles yo voy a Santa Teresa yo pertenezco a todo quiere decir que no pertenece a nada en esta obra del Espíritu Santo el Señor llena a sus hijos con su espíritu y te da hermanos y hermanas en la fiesta fue un testimonio lindo de los reineros que estaban juntos en el mundo y el Señor los trajo juntos en el Señor es un testimonio que uno oye constantemente estamos juntos en esta obra no somos solo cuando a mí me invitaron a venir aquí a predicar me enviaron una lista de los que están orando por mí para las predicas que estoy dando en esta conferencia tanto me están apoyando mis hermanos aquí en Nueva México yo no vino aquí solo yo vine a compartir con hermanos es tan lindo esta obra que no eres solo tú tienes hermanos y hermanas y tú tienes que cultivar las relaciones y amistades que el Señor te está dando porque es muy difícil ser cristiano solo y es la voluntad del Señor que nosotros ejerzamos nuestros ministerios apoyados el uno por el otro tú sabes que en el mundo en el mundo es fácil encontrar hermanos que te invitan a pecar ¿no? ¿no es cierto? que tan fácil si tú te acuerdas y todos los hermanos que tenías en el mundo mira ven aquí vamos a hacer esto el que toma drogas el que toma licor el que está ahí ¿cómo dicen aquí? chismes y bochinches ¿qué dicen bochinches de aquí? chismes chismes allá decimos bochinches los que bochinches ¿no? que son eso es el pecado de las mujeres ¡ah! es un pecado ¿no? ¿por qué es que las mujeres chismean tanto? porque tienen unas hermanas que las invitan a venir a hablar de ese padre de ese hombre de ese hombre hay muchos compañeros del pecado es tan fácil volver al mundo ¿por qué es tan fácil volver al mundo? porque en el mundo hay muchos que se apoyan en el pecado pero si tú quieres ir a la iglesia te dicen ¡ay! tú eres un fanático ¿por qué vas a volver a la iglesia? tú eres un idiota siempre yendo a la iglesia es importante que nosotros en las cosas del Señor nos apoyemos que tú ayudes a tus hermanos y hermanas a seguir al Señor a seguir la oración a ejercer sus ministerios a practicar la religión que el Señor nos ha dado porque necesitamos la ayuda el apoyo el uno del otro como Pedro en su primera predica se presentó junto con los once apóstoles ¿amén? entonces Pedro presentándose junto con los once levantó su voz y dijo a la gente allí reunida judíos y habitantes de Jerusalén pongan atención a mis palabras y que les quede bien claro lo que les voy a decir no estamos borrachos como ustedes piensan ya que apenas son las nueve de la mañana sino que sucede lo anunciado por el profeta bajo él sucederá en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todos los hombres sus hijos y sus hijas profetizarán y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños me gusta tanto ¿no? Pedro anuncia la primera predica invitando al pueblo que crean y el anuncio que eso completa algo prometido y eso prometido no es para solamente los hombres para las mujeres también no es solamente para los viejos para los niños y jóvenes también yo no sé a quién te evangelizas yo no sé pero a veces hay gente allí mismito que uno no se da cuenta que está listo para evangelizar en esta conferencia están dando un taller para jóvenes y talleres para niños yo creo firmemente en eso yo creo que en cualquier época de la vida quien sea hay personas dispuestas a oír la buena nueva y yo creo que si tú tienes niños en tu casa aquí son padres de familia o abuelitos que están aquí que tú puedes compartir con tus hijos y con tus nietos la palabra de Dios o también puedes compartir con tus padres y tus abuelos la palabra del Señor que Dios utiliza al que está allí para llevar su buena nueva en estos días derramaré mi espíritu sobre mis hijos y mis hijas ancianos y jóvenes yo creo es mi opinión bueno yo creo es cierto que la historia de la iglesia de Pentecostés nunca se ha dejado desde aquel día de Pentecostés las maravillas han seguido por 20 siglos y uno puede ir mirar la historia de la iglesia y las maravillas siempre están ahí pero es cierto que en esta época después del segundo concilio Vaticano al terminar este siglo XX al terminar este segundo milenio segundo milenio después de la venida del Señor que el Señor está derramando en plenitud los carismos del Espíritu Santo y es para hijos e hijas jóvenes y ancianos tú tienes que invitar a alguien esta tarde para que oiga la palabra del Señor sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu y profetizarán haré cosas maravillosas arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor día grande y glorioso y todo el que lo invoque será salvado israelitas escuchen mis palabras Dios había dado autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes hizo por medio de él milagros prodigios y cosas maravillosas como ustedes saben sin embargo ustedes lo entregaron a los malvados dándole muerte clavándole en la cruz según el plan que Dios de Dios que conoció todo esto de antemano a él Dios lo resucitó librándolo de los dolores del lugar de los muertos ya que era posible que quedara bajo su dominio si tú quieres invitar a alguien a creer en Jesús tú tienes que hacer lo que hizo Pedro decirle la verdad no necesitas un licenciado en teología la verdad es muy sencilla que hay un hombre llamado Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret es el hijo de Dios y él ha venido al mundo y fue crucificado pero ahora está vivo ha resucitado y vive todavía y si tú quieres salvación punto fe en él y él te salvará y te llenará de su espíritu punto aleluya mira esta charla yo no te estoy invitando a ti que venas aquí a predicar yo sé que no son todos los cristianos que tienen el don de predica el don de predica es un don entre muchos pero yo sé sí que todos los cristianos tienen la responsabilidad del deber de evangelizar digan esta palabra evangelizar una vez más evangelizar quiere decir llevar el evangelio llevar el evangelio evangelio quiere decir la buena nueva y quién es la buena nueva Jesús tú tienes la misma responsabilidad que todo Pedro que tengo yo tú tienes la responsabilidad de llevar a Jesús al que necesita puede ser el compañero de clase tuyo tuyo ustedes que van a la escuela yo creo firmemente firmemente yo creo que los jóvenes los jóvenes deben evangelizar los jóvenes en las escuelas si tú trabajas yo creo firmemente que allá en el trabajo tuyo hay alguien que necesita a Jesús y eres tú marcado por Jesús mismo para llevar la buena nueva a Él no con predicas y palabras grandes sino por el compartir tenemos una relación carismática algo bonito que ustedes vieron hace poco se llama testimonio se llama testimonio no es una predica una predica yo estoy predicando ahora pero testimonio es compartir lo que a mí me pasó este hermano aquí David dio un testimonio el otro hermano aquí Bob dio un testimonio esta mañana los reineros dieron su testimonio yo creo que era parte del programa que dieron su testimonio pero tantos tenían el testimonio ahí quemándose ahí en el entro que querían compartirlo con ustedes el testimonio tú puedes tú sabes que tú puedes mal interpretar un mensaje bíblico puede ser que estás equivocado de algo pero tú no puedes equivocarte de tu testimonio tu testimonio es tuyo es lo que el Señor ha hecho contigo es lo que el Señor ha hecho contigo que yo estaba en tinieblas y ahora la luz yo tenía este problema y ahora me ha resuelto yo estaba en el fango y ahora estoy en el Señor el testimonio tuyo lo que el Señor ha hecho contigo les voy a dar un testimonio yo soy creyente en Jesús por este niño pero tenía un vicio grande yo fumaba nunca vi en el sacerdote que fumaba es feo fumaba fumaba empecé a fumar desde la edad de 13 años fumaba fumaba ese es un vicio muy americano fumar que yo empezaba a fumar entonces aún estando en el seminario fumaba aún habiendo ordenado sacerdote fumaba y yo sabía que el Señor no quería que yo fumara que era un obstáculo a mi ministerio y era un vicio en mi vida y él me quería quitar y yo le decía Señor un día por favor que me dan sales un día estaba yo orando en casa y oigo mi corazón José sí señor es hora de dejar de fumar le digo tantos años estoy bregando con esto y ahora me dan diciendo es imposible Señor que llevan 15 años que fumo y tú sabes que yo soy adicto a los cigarrillos es hora le digo bueno si es hora tú miras el poder pero digo mira tengo exámenes en la escuela mucha atención y me dice ok el último día del examen el último día del examen está bien entonces el día del último examen me levanto y me digo bueno eso es el último día que yo voy a fumar en mi vida y he fumado todo el día fumado la medianoche me lo escuarto tomo un cigarrillo y me digo puede ser que ese es el último cigarrillo de mi vida lo fumo lo termino me acuesto me levanto no tengo deseo no tengo nada no fumo nada 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 hace 13 años que no toco un cigarrillo no tengo deseo ni nada nada de eso ¿quién lo ha hecho? ¿quién lo hizo? Cristo y a su nombre Gloria mira los sacerdotes tienen testimonios de Andrés ¿saben? puede ser que el sacerdote que necesita un ayudo tuyo también para que le presentes la palabra del Señor porque no hay nadie que no necesita al Espíritu de Jesús todos somos hermanos todos necesitamos a Jesús al Espíritu Santo al poder de Dios y la oración y la constante ayuda de su presencia y los hermanos de la iglesia con un poco de atrevimiento atrevimiento tú puedes ser un evangelizador para Cristo Jesús yo conozco una mujer esa mujer no puede predicar nada ella es un ella porque si ella se pone a predicar ella empieza a decir cosas y cosas y cosas y no es ridículo pero esa mujer tiene un don de buscar a los jóvenes tiene un corazón de madre y siempre está buscando a los jóvenes de una manera muy personal ella es una pescadora para Cristo con los jóvenes alguno de ustedes tiene ese don de pescar a los jóvenes para Cristo tú tienes como Pedro presentarse junto con tus hermanos y levantar tu voz para Cristo Jesús busquen oh no se termina en este capítulo este capítulo termina muy bonito en versículo treinta y siete versículo treinta capítulo dos de Hechos versículo treinta y siete al oír esto se afligieron profundamente toda esa gente esa gente de muchas partes se afligieron y dijeron pues a Pedro y a los demás apóstoles hermanos que debemos hacer versículo treinta y ocho Pedro les contestó conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados dos cosas se requerían dos cosas se requerían bautismo y conversión bautismo y conversión y desafortunadamente desafortunadamente tenemos en la iglesia un paquete de bautizados que no están convertidos no hay problema el problema no es el bautismo yo bautizo niños yo estoy en favor de bautizar niños porque yo creo que si tú eres un cristiano que tú quieres levantar tu hijo en Jesús que desde el principio en el mismo testamento bautizaron a niños porque si el padre de familia se convirtió él se bautizó y sus niños también pero nosotros bautizamos a nuestros niños y los dejamos sueltos y no conocen el Señor entonces tenemos hoy día el gran problema de un paquete de bautizados que no están convertidos no tenemos que predicar tanto el bautismo porque todos son bautizados pero tenemos que invitar a la gente que se conviertan que se conviertan no que se conviertan a protestante eso no de esto no estoy hablando que se conviertan a Jesús que se conviertan a Jesús a su vida a su salvación a vivir su vida tú tienes que invitar a la gente que se convierte tenemos miedo de eso no tanto miedo vemos gente que están haciendo cosas ahí dicen que los puertorriqueños tienen una cosa que se llama el hay bendito sabes que es el hay bendito de puertorriqueño el hay bendito quiere decir que uno está en problema y dice hay bendito hay bendito el pobrecito que todo es lástima todo es problema pero el hay bendito no hace nada lo deja allí yo no sé como ustedes hacen puede ser que no dicen hay bendito pero no tampoco no se metan tienen miedo de meterse de decirle a nadie tiene un hijo que está en drogas y no le dice nada tiene un esposo que está en licor y no le dice nada ay bendito el pobrecito en vez de decirle conviértete a Jesucristo y Él te dará nueva vida eso viene del aposento alto el envío a meterte en la vida de la gente para que conozcan el príncipe de la paz que se llama Jesús amén Pedro les contestó conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y Dios les dará el Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros los que el Señor llame que cosa más lindo la promesa es para ustedes y es para sus hijos y es para los extranjeros también al Señor que llame o los que el Señor llame y con muchas otras palabras les hablaba y les invitaba con insistencia sálvense de esta generación malvada los que creyeron fueron bautizados en aquel día se les unieron alrededor de 3.000 personas por esa razón no pudieron volver al aposento alto 3.000 personas es imposible quedarse en el aposento alto a veces uno tiene que retirarse orar recibir el don de la cena el don de perdón el don de la paz el don del Espíritu Santo pero desde el aposento alto a creerse en la misión que tengo por favor porten al lado 2 viene el aposento alto a los 10 apóstoles fue el día de pascua también el aposento alto hay los 10 apóstoles y aparece Jesús dice en Juan 20 21 él les volvió a decir la paz esté con ustedes así como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes yo guardé esta charla para mi última charla esta es la última charla de la sesión hispana esta conferencia tiene las sesiones generales y tiene los talleres entonces nosotros como hispanos estaremos esta noche en la misa de sanación y hay una sesión general mañana y la misa de mañana pero eso ahora estamos clausurando el taller hispano y quería dar una charla al terminar la sesión hispana del envío del envío en el aposento alto Jesús te envía a ti a llevar la buena nueva y si tú vas a tu círculo o a tu parroquia o si tú vienes a una conferencia solamente para recibir y no te sientes enviado pero si vienes a la conferencia solamente para recibir y no te sientes enviado has perdido la mitad del mensaje porque es cierto que el Señor te quiere llenar de su paz Él vino a darte su paz pero también Él te quiere enviar para que tú des la paz del Señor Aleluya Amén Romanos 10 Romanos 10 Empezamos con el versículo 6 Romanos capítulo 10 versículo 6 No digas en tu corazón ¿Quién subirá al cielo como para hacer descender a Cristo? ¿O quién bajará al abismo como para hacer subir a Cristo dentro de los muertos? En vez de esto la justicia de la fe declara la palabra de Dios está cerca de ti está en tus labios y en tu corazón aquí se trata del mensaje de la fe que predicamos en otras palabras no te digas oye como predica vamos a traerlo a dar este seminario aquí en Nueva México porque necesitamos a alguien que predica no te diga eso no te diga a esos reineros como cantan tenemos que traerlo todas las semanas a mi circo para que toque para que la gente papá no te digas no te digas tenemos que ir allá a buscar o ir allá a buscar dite lo mismo que tiene Padre Managreca lo mismo que tiene los reineros está aquí en mi corazón la fe en Cristo Jesús es muy bonito que vienen de afuera a predicar pero eso no es necesario porque lo mismo que tienen ellos yo lo tengo aquí el mensaje de la fe está cerca más cerca que nada la palabra de Cristo porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor ¿quién es la que cree que Jesús es el Señor? dilo conmigo Jesús es el Señor ah lo dijeron no si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó dentro de los muertos serás salvo ¿quién no cree? ¡aleluya! pues creer con el corazón nos da acceso a Dios y proclamar con los labios conduce a la salvación tú no necesitas conferencias tú no necesitas grandes seminarios y grandes enseñanzas confesar en tu corazón que Jesús vive y proclamar con tu boca quien es tu salvador es lo necesario por eso dice la escritura ninguno de los que creen en él será confundido esto quiere decir que no hay distinción entre judío y griego todos tienen un mismo Señor el cual da abundantemente a todo el que lo invoca en efecto el que invoque al Señor será salvado pero ahora escuchen versículo 14 pero como invocarían al Señor sin haber antes creído en él y como creer en él si antes no oyeron hablar de él y como oír si no hay quien predique y como irán a predicar sin ser enviados hay gente que no creen en Jesús ¿por qué? ¿por qué hay gente que no creen en Jesús? dice San Pablo porque no han oído es posible que no han oído les voy a decir aquí hay un montón de personas que dicen yo antes de estar en la renovación iba a la iglesia todos los domingos y yo no conocía al Señor ¿te conoces a las personas que iba domingo tras domingo pero por alguna razón no oían o oían pero no escuchaban y es es algo que es verdad no me explico porque no es un problema del sacerdote que predica porque a veces dan predicas perfectas pero hay gente allí que no tienen ninguna apertura y no oyen nada no oyen nada no oyen domingo tras domingo tras domingo saben que hay un Jesucristo pero la fe no penetra tienen que oír de nuevo de una manera fresca pero no van a oír si nadie se lo dice ay le toca a ti le toca a ti decírselo hay personas que por toda su vida están cerrados no pueden oír sus oídos son tapados pero llegue un momento preparado para el Señor como dijo ese hermano llegó mi hora llegó mi hora quería decir que por muchos años estaba en un pecado y no había nadie que lo podía tocar pero llegó una hora cuando necesitaba y estaba abierto a la palabra de la fe en aquel momento Dios le envió un hermano para invitarle a la fe tú eres aquel hermano tú eres aquella hermana pero porque van a ir porque los envío nadie me ha dicho que tengo que ir el padre malaguer que te lo dijo hoy te estoy enviando te estoy enviando has venido al aposento alto no te quedes aquí vete a predicar la buena nueva de Jesucristo eso es tu carga eso es tu deber ese es el primer trabajo de tu vida cuando yo era un niño teníamos un catecismo el catecismo tenía preguntas y respuestas ustedes no me entienden eso y había la pregunta ¿por qué me creo Dios? ¿por qué me creo Dios? Dios me creo para conocerle servirle y amarle y estar con él para siempre en el cielo yo te digo que tú tienes que ir a decirle a todos los que están allí que eso es la meta de su vida que la primera cosa en su vida es conocer a Jesucristo amar a Jesucristo servir a Jesucristo y vivir unido con él para todo y todas las demás cosas tienen segundo lugar después de eso amén entonces dice para terminar que lindo son los pies en las montañas de los que traen buenas noticias eso viene de Isaías 52 eso es una una citación bíblica del antiguo testamento de Isaías que habla del que trae buena nueva y es importante para esto porque dice eso que lindo ver por los montes los pasos del que viene con buenas noticias que anuncia la paz que trae la felicidad que te anuncia tu salvación que te dice ciudad de Sion ya reina tu Dios escucha tus sentinelas alzan la voz y juntos gritan jubilosos porque ven cara a cara a Yahvé regresando a Sion palabra de Dios anoche yo di aquí en inglés una predica sobre la paz yo termino con esa idea yo entiendo que no hay ninguna paz fuera de Jesús y que hay gente que busca la paz y se le escapa porque no tienen a Jesús y si tú tienes llevar la felicidad el gozo y la paz a alguien a quien tú ama llévalo en una sola cosa en nombre de Jesús y si tú eres padre de familia da a tus hijos lo que le dará la paz la fe en Jesucristo y si tú eres un hermano una hermana a alguien que está sufriendo llévale el evangelio de la paz atrévete atrévete ser un apóstol de Jesucristo da tu testimonio y con tu testimonio tú tú tendrás pies lindos porque estarás llevando el mensaje de la paz aleluya vamos a ponernos de pie a orar gloria a Dios parto en el día de Pentecostés y te digo aquí estamos Señor envíanos a nosotros anoche nos diste una profecía diciendo que buscamos a personas que decían en aquí envíame a mí en aquí envíanos a nosotros danos tu confianza y tu fe y tu espíritu para llevar tu buena herida a los que te necesitan